En la cárcel se paga por todo, agua, luz, comida, uso de teléfonos públicos, salir de la celda, así como para ser llevados a juicio. Es, dicen internos y sus familiares, el hotel más caro. Aquí para formarte en la fila, si quieres estar hasta adelante, 10 pesos, y te pasas. Si quieres pase directo sin formarte, 120 pesos. Ahí adentro, que este, oiga, pues no, no pasa su comida, pues venga para el café, 10 pesos. Cuando te revisan, pues oye manita, este suéter no pasa, pues otros 10 pesos. Las personas que ponen los sellos y demás, para el café, para el café, guarita, lo que, o sea, ya todos te piden, todos. Son 40 mil 700 internos que generalmente su manutención es costeada por su familia, la cual, según entrevistas realizadas, les llevan entre 100 y 500 pesos por semana. Por lo regular, 200, 300 pesos para que pueda sobrevivir 3, 4 días. El dinero se invierte en que si va a bajar las escaleras, tiene que pagar. Si va a subir, pues me ha dicho que 3, 4 pesos para bajar, otros para subir. Para hablar por teléfono tienes que pagar 10 pesos, para que te den el permiso de tomar el teléfono, ¿no? Y aparte, pues yo le traigo su tarjeta para que él pueda hablar por teléfono. Este, que si vas a salir a juzgar o demás, pues 10, 15 pesos al custodio, ¿no? Para ir de regreso, pues también. Entonces, para todo, prácticamente para todo tienes que dar dinero. En torno a las cárceles ha proliferado una industria de servicios y comercios. 15 pesos la renta. ¿Y qué me das a cambio de los 15 pesos? Ropa, cualquier pantalón. ¿Pero qué, qué, qué incluye? Olor, nada más la guardada y la renta. ¿Pero qué me darías? ¿Un pantalón, una falda, qué me darías? Lo que quieras tú. Yo, por ejemplo, ¿cuántas prendas puedo escoger por esos 15 pesos? Nada más una. Una prenda. Un pantalón, digamos. Un pantalón por 15 pesos. ¿Y si quieres una blusa? Igual, ya son otros 15. Otros 15 pesos. ¿Nos enseñas qué tienes? ¿Aquí la misma gente se puede cambiar? Sí, aquí dentro es el vestidor. El love you. Cuando entran y dicen... Déjame paso para acá. El cambio de imagen. El cambio de imagen. Por ejemplo, ¿nos puedes enseñar algunos zapatos que tienes para rentar? Yo te agarro la cortina. Zapatos casi no, manita. Pero sí tendrías algunos. Yo, por ejemplo, que traigo mis botas, no me dejarían entrar con mis botas. No, serían estos, pero zapatos casi no salen. Más, más, nada más es la ropa. ¿También 15 pesos la rentada de los zapatos? No, eso es de 10. De 10 pesos. Pero la ropa casi... Bueno, los zapatos casi no vienen. Vienen más por ropa. ¿Quién está de todas las tallas? De todas. De la más chica hasta la más grandota. ¿Qué es lo que la gente generalmente trae con lo que no pueden pasar? Celulares, relojes, carteras, dinero, más dinero, nada más. Por ejemplo, ¿cuánto dinero puede pasar la gente al reclusorio? 400 nada más. Nada más. ¿Y si trae más, se lo tiene que traer aquí? Lo regresa. ¿Cómo se lo regresa allá? ¿Aquí lo pueden guardar? ¿Pueden guardar aquí? Sí. Muy difícil. Muy difícil, porque es la primera vez que yo vengo aquí a este tipo de lugares. ¿Se ha sorprendido de lo que hay adentro? Sí, mucho, demasiado. Sí me sorprendo demasiado. Que no podía entrar ya, que porque ya tengo, según ellos, siete meses. Y después de los siete meses ya no dejan pasar a la gente. En la cárcel femenil, la situación no es tan diferente. Ella está estudiando y está trabajando en joyería. Sí. ¿Ella manda dinero para la casa? No, porque por lo mismo de que yo no la vengo a ver seguidamente, nada más vengo por decir una vez a la semana o vengo sábado o domingo cuando puedo. ¿Usted paga eso? No, yo prefiero sentarme en el suelo y dejárselos a mi hija a pagar, es la verdad. Con imágenes de Víctor Figueroa e información de Claudia Bolaños, El Universal TV.